Este domingo 5 de junio, nuestra decisión tendrá más importancia que nunca. Oaxaqueñas y oaxaqueños, podremos acudir a las urnas y expresar nuestra voz a través del voto. Votar es crecer. Votar es actuar. Votar es cuidar de mi familia. Votar es mostrar interés por mi Estado. Votar es decidir. Por eso, yo voto. Yo decido. Este domingo 5 de junio, infórmate, elige y vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.